¡Suscríbete! 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 ¡Desigualdo Guerrero! ¡En contra, José! José Luis ¡Echale abierto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Puñándose el cabocito, el saboncito con las manitas! ¡Arriba, arriba, 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 dice! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos con la música! ¡Para todas las mujeres que están presentes! ¡Y el grito de las mujeres solteras! ¡Ahí están con los dueños! ¡Qué sinceras, qué sinceridad hay esa noche! ¡Arriba las solteras! ¡Si no puede el ánimo, que no puede el ánimo! ¡Miega, como que ya le dimos la vuelta a esta onda! ¡Como que los hombres somos los que matamos esta noche! ¡Ese chiflino de los hombres, dice! ¡Qué es eso! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Cómo se me equivoqué, güey! ¡Anda medio sordo, güey! ¡Para que lo veas! ¡Y las mujeres no andan en esa noche! ¡Y queremos que sigan bailando! ¡Para la música de la banda veje, ok! ¡Continuamos! ¡Continuamos con las canciones! ¡Seguimos! ¡Vamos a hacer un manejo! ¡Para que siguen con suerte, megan con bonito! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy, suoy! ¡Soy, suoy! ¡Uy! ¡Sí! Vámonos, vámonos, rico, rico. ¡A dónde estás peinado! Eh, 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 y menos te trabajas Eh, 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 y le tomo te llamas Eh, 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 y me avisa el campo Trabajo en esta rata y me subo al mundo De San Juan de Boteo y soy profesional Trabajo en esta rata y me subo al mundo De San Juan de Boteo y soy profesional Oye, compadre, vamos a ver si es cierto La bongera